Música Hace más tiempo la historia pasó, la gente no lo puede olvidar Entre Trenolco, la sangre corrió, vive cada vez que sabía la verdad En la justicia el país acudió, pero nadie lo pudo evitar Las fuerzas armadas que el gobierno mandó, por orden directa les dirán a matar En la justicia el país acudió, todos peleaban por un ideal Pero el gobierno se ha sido injusto, todos completaron la traficidad Música Música Fue los celosos, el salón del suelo, pero llevaban a prender por detrás Fue los celosos, los culerosos, los fracos, para distinguirse a empezar a matar Música Música Fue los celosos, el salón del suelo, hombres y mujeres, el gobierno mató Mató ilusiones, siempre hagan su nombre, de mal y fe, y su ideal se perdió Música Eran legados y pelean justicia, todos peleaban por un ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto, todos completaron la traficidad Música 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 Música